Crobat con cola veneno No me salía que fuera muy eficaz Eso por qué, tío Y cola veneno es tipo veneno Que yo sepa Vamos a guardar la partida Vale, ahora bien Tengo que volver a curar Mmm... Hostia, es que... Voy a sacar al crobat dormido Pero me da por culo De hecho, creo que lo siguiente Es un combate aquí Y luego el siguiente es el guzman Y si eso es un... Bueno, voy a puto curar Si eso es un combate doble Paso de ir sin preparar Así que... Voy a perder un poco de tiempo Con el turbo tampoco voy a perder demasiado Gracias por el follow What the fuck Wow, wow, wow Loco crack Fiera mastodón de puto amo De entre los putos amos Jepshane, puto amo entre los putos amos Muchísimas gracias por apoyar el canal Muchísimas gracias por ese follow Se agradece un montón Sobre todo ahora que lloro la pérdida De mi Gyarados, tío Y de mi Electri-Bair He perdido dos putas vidas En esa puto mansión Y todavía me quedan Dos pruebas, dos cajunas Para llegar a La Liga Pokémon Muchísimas gracias por el follow Y muchísimas gracias por apoyar el canal Vale, vamos a continuar Dándole cera al gilipollas este A los lacayos del Goodman Hasta que me pueda Reventar al gilipollas este Y era totalmente opcional El puto combate Es que me cago en Dios Y estaba sin curar No me sabía el tipo del puto Goodlord Que también yo Hay que ser gilipollas Porque es un Pokémon que sí que conocía Y estos dos No hay pelea Vale, o sea que lo siguiente Es el Guzman Así que he curado bien Vale, paso de leer lo que diga Se viene combate del Buro Y aquí Como dije anteriormente Cero de ayudas Ninguna ayuda Aunque vaya a palmar Los combates Digamos importantes Los quiero hacer yo solo Para los nuevos Si os preguntáis Como hay algún gilipollas Que no se sepan Los tipos de los Pokémon Solo he jugado Primera y segunda generación Cuando era pequeño Y la séptima Hace año y pico Gracias Gracias tío De momento un chico ahorita Plantita puro Así que una colita veneno Se están portando bien De momento Y me resulta raro Porque Buah Va a tener Va a tener algo muy duro Al final Con la veneno Y one shot Hostia Que se me va a pasar el Crobat Se me había olvidado Le tenía que haber quitado No es one shot Concha fila Ataque tipo agua Se me va a pasar el Crobat Se me había olvidado De esa mierda Y lo quiero utilizar Contra el cajón A 100% Por la espora Espero que no me dé Mucha experiencia chiquilita Lo tengo que cambiar A 100% Bien No me sube Volcarona Fuego bicho Fuego bicho Roca 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 Tormenta de diamantes Pero es que tengo Muy poco nivel Con Blastoise Roca 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 Jin tenía No Tierra viva Jonakles tenía No Tormenta de diamantes 100% Porque bicho fuego Aparte de roca Tierra también Tierra también ¿No? Pero tiene alas Pero tiene alas Igual tiene Levitación O alguna mierda De esas O sea que roca Roca De hecho el propio Crobat Tiene un ataque Tiene roca viva Pero con Volcarona Se me pasa de nivel 100% O sea O me pasa de nivel Con Crobat O sacrifico A War Creo que no lo va a matar De un ataque Puedo fiarme Pero más lento Si que va a ser Está sudando sangre Hostia que estoy sudando sangre Se viene el momento Que Jin había estado esperando Durante mucho tiempo La muerte de War 41 Es que me saca Me saca 5 niveles Va a ser más rápido Veo gente frotándose las manos Hostias Esto no ha sido buena idea Pero Zumbido Vaya tipo bicho What the fuck Al de one shot Por dios Wow Jin se va a quedar con las ganas Y salva Que también lo quería muerto Se va a quedar con las ganas Os habéis quedado todos Con la miel en los labios Selmet Eso era Creo que era un bicho Creo que era un puto bicho Eso O bicho agua Algo así No recuerdo bien Evolucionaba en un bicho Con lanza O alguna mierda No recuerdo Por nombre No me suena O sea Si me suena Si evolucionaba en un bicho Con lanza O algo así Creo que era bicho agua O alguna mierda Vamos a hacer una hecatombe pírica Que le follen Al gilipollas este Wow Casi me palma El Blastoiseine Gente A ver A ver A ver Buenas Buenas Japsine Bienvenido al canal Ahí está El buen Sandin El buen Janacle Saludando a la peña nueva Muy buenas Japsine Muchísimas gracias Por el follow Me estás viendo Te has perdido Te has perdido El Arceus El Goose Lord El Necrom El El Mega Salaman Shiny Los dos Los dos Mega Faros Ha habido un montón De sangre En este puto capítulo Tío Ha habido un montón De puta sangre No sé ni como Tengo cinco vidas todavía Me cago en Dios A ver A ver A ver El buen Punished ¿Cómo era? ¿Cómo lo decía él? Quiero volver a escucharlo Que quiero Lo tenía por aquí Tío Quiero volver a escucharlo A ver Cómo Cojones Punished War Punished War Punished War Aquí currando Casi Wow Casi se muere Tío A 10 de vida Y ni siquiera era Demasiado efectivo Ese Vulcarona Joder A 10 de vida Me ha dejado el Blasto Y Shiny Por no tenerlo entrenado Me cago en Dios Vale El gilipollas hasta que le den Creo que lo siguiente Debería ser la O debería ser No Lo siguiente es El combate contra el Cajuna Por suerte no he perdido vidas He perdido vidas en la mansión He perdido dos vidas aquí Pero Insecto está al Z Hostia Eso se lo voy a dar a Surgon Cagando Hostias Vale Turbo fuera Eso se lo voy a dar al Surgon Pero ya Que es mi mata psíquicos El El Surgon ¿Dónde está? Insecto está al Z Compatible con Surgon Volcabrona Volca hijo de puta Le llamaría yo Casi me mata Lleva el Normastal Z Pero no tengo ningún ataque normal Ya porque lo cambio Así que Insecto está al Z Si me sale un psíquico El Surgon Se lo va Le va a dar Le va a dar bien Vale Aquí no había ningún objeto más Creo ¿Me podía sentar? ¿Cuándo? No Mejor ¿Ahora soy yo el jefe? No he recordado esto ¿Se ha ido la música por bujo o por...? Vale Que le fallen Si no me interesa la historia Esto es... Dime que esto es un PC ¿Y puedo cambiar...? No Vale Creo que el combate contra el Cajuna Era justo después de esto No hay nada aquí Creo que era justo después de esto Vale Ya directamente tengo que salir de esta zona Creo que puedo usar el... No No puedo usar el Chizer Creo que justo al salir El jefe de policía Ese chungo Que es el tercer Cajuna Me esperaba aquí Y dime que puedo curarlo Porque si no se me pasa el Crobat Que creo que lo sigo teniendo De primer Pokémon No era al lado de un puerto O eso era en sol y luna No tengo ni puta idea No me acuerdo Va a curar a mis Pokémon O sea que es ahora Creo que es ahora Me parece que es ahora O sea salgo de combate Para entrar en uno duro Y no he podido configurar el equipo Para enfrentarme a un Cajuna Vale no es ahora Porque al Cajuna no me voy a enfrentar Con el Blastoise Underlevel Aunque no tengo ningún Pokémon subido Y como no me apetece Entrenar en directo Porque no me... No quiero entrenar en directo Ah me ha curado Como no quiero entrenar en directo Si lo siguiente es el Cajuna Voy a ir con los Pokémon así Y si pierdo vidas Es culpa mía Por no haberlo preparado Antes de empezar el directo Tendría que tirar del Crobat Y luego después del combate contra... De hecho El combate contra el Cajuna No sé dónde me puedo pasar Claro De momento voy a quitarle de aquí Por si acaso me como Algún otro combate Que no sea contra el Cajuna Y es que a Jaila Tengo el 35 El Cajuna los tiene al 42 43 y 44 O sea son casi 10 niveles Voy a abrir con Surgon Pero uff Ahora que tienen insectos tal Es bastante más fuerte Vale vamos a ir a... Tengo que ir a la casa de Eder Que está... Más arriba Espera Según el Charizard Tengo que ir Ah no Más arriba tengo un centro Pokémon La casa Eder Está aquí abajo A ver a ver Yo siempre curro Casi te mueres Te has quedado 10 de vida tío Casi me cago en Dios Eso sí Te has consoteado la Volcarona De puta madre Eso también hay que decirlo Pero uff Estás demasiado underlevel tío A ver a ver a ver Casi te mueres tío Vale Tengo que ir a la casa Eder Y creo que había combate Contra Gladio Puede ser Me parece muy fuertemente Que había combate contra 100% que había combate Contra Gladio Me suena un montón Que había con... Pero 100% O sea que es otro combate duro Antes de... Creo que había 100% Un grande tanqueando Al equipo con 5 niveles menos Y contra... Buah El Volcarona 10 de vida que te ha dejado Me cago en Dios Me ha pegado con un ataque staff Con... Es bicho fuego Me había pegado con... No recuerdo el que Pero me estaba... Sí, combate contra Gladio Lo recordaba bien A ver que me saca Buah Y me encanta la host La host del Gladio Me encanta tío A ver que me saca El gilipollas este Tiene 3 Mira host Vale Se están portando bien ahora Desde que ha venido Desde que ha venido Japsane Se están portando bien Me da buena suerte tío Desde ese follow de Japsane Vale Y es mi hostalola O sea que es siniestro Bicho Acrobata A ver, a ver Haces yoyo poses Este juego es un puto juegazo Gladio es... La música de Gladio es mi favorita Y en cuanto a personajes de... De Ultramoon Raflet Ese no lo conozco Creo que es el que mejor me cae Porque tiene varios diálogos Que me gustan muchísimo Raflet no tengo ni puta idea De lo que es Así que vamos a seguir con... Con Surgon Vamos a suponer que es tipo volador Porque es un puto pájaro Así que... De hecho ya he peleado contra él Es una patata ruble Vamos a tener un psíquico Y vamos a confiar en que se muere... Al arido Joder Todo es muy eficaz contra Surgon ¿O qué? Vale, a ver si le meto de una No le mete una mierda Vamos a sacar a... Al Salvador Jin Que no tiene ningún ataque eléctrico Así que va a ser que no Vamos a sacar a alguien Con ataques eléctricos Que tiene electrocañón Jae Pero es que Jae Se me muere de un soplido Ahora mismo No está para aguantar Un tanqueo de... De cambio Ni... Va, ya me la he jugado mucho Con Guarantes Si saco a Jae Al 35,7 niveles menos Y me la guanso tean Y no voy a hacer la espora de... Va, voy a seguir con... Es que todo es muy efectivo Contra Surgon Me cago en Dios No me quita mucho Pero yo tampoco le quito mucho a él Nada, voy a cambiar ¡Fua! Venga, voy a perder otra vida Como pierde otro altar Ya sería el segundo altar Que pierdo Y la tercera ya que pierdo Venga, rayo y hielo Al arido No sé qué tipo es Vale Ahora es cuando me va a hacer El ataque... Ataque especial O en serio Venga, electrocañón Le pusiste el Z Eléctrico a IA Pues no me acordaba Creo que se lo quité De hecho Ha evitado el ataque Pero si el electrocañón Nunca... Era que nunca fallaba O que siempre paralizaba Siempre paralizaba Eh... No, no tiene el... El... El electrostal Z Se lo cambié Se lo quité Y se lo puse a... No recuerdo quién Pues otro electrocañón Por suerte Los ataques de este bicho No le afectan mucho A Jae Así lo aguanto Tío, me ha bajado El ataque especial bastante Parizado, vale Eso está bien Y así Jae Me sube un poco de nivel De hecho Me la voy a jugar Con otro electrocañón Porque debería ser yo Más rápido ahora Claro, para irse Y demás Eso es Vale, Jae Sobrevive a su primer combate Después de meses En la sauna En el jacuzzi Ahí Vale, subo a punto Del glali O sea, un mega glali Sería... Van 6 o 7 mega glalis Ya en... Ya de tercera Espero que no muera ¿Cuántos mega glalis Van ya? Creo que es el séptimo O el... O el sexto O el séptimo Por lo menos Ha habido un montón En... Y sé que glali Era tipo hielo El mega glali Ese buflet no tiene rayo aurora Qué raro Fua Es que Yo también me lo esperaba Digo, no estoy para Tanquear dos ataques con Jae Porque al segundo Me va a hacer el rayo hielo El rayo aurora Y a tomarlo por culo Vale, glali Tipo hielo Y no sé qué más En la mega No recuerdo Creo que seguía siendo hielo O alguna puta mierda Así que Jonakles Es la mejor opción Con hecatombe epílica Y al pozo No me la... No me voy a complicar mucho más Pero lo dicho Van 25.000 glalis Y creo que el que tenía Mega no era glali Era el otro La otra evolución de... No, no me acuerdo O sea, no tengo ni puta idea Ya no me acuerdo de todo Tengo memoria pez Para esta puta mierda Que tome epílica Porque hielo eres fijo Otro mega glali Su puta madre Parece que... Glali tiene mega El frost las no Eso Era... Glali tiene mega Frost las no Tijera X Muy efectivo Bueno, muy efectivo Si solo fuera siniestro Pero es tipo fuego también Vale, cateombe epílica Al pozo Que te follen Hijo de puta Otra puta mega Ya somos muy fans Aquí del... Del mega glali Porque me han salido 25.000 puta peces Al pozo Que te follen Vale, el gladio Se va a tomar por culo Y debería tocar... No sé qué ha contestado Debería tocar el cajun Una hora, no...